La verdad que muy contentos porque tuvimos la presencia de la Intendente de la Ciudad donde pusimos en funcionamiento un área operativa en el Parque Humberto Barisco dependiente del área de mantenimiento y espacios públicos y de parque y paseo con la finalidad de sostener el mantenimiento de los espacios públicos. Nosotros aprovechamos e hicimos una entrega a los trabajadores municipales de motobadañas, motosierras, carritos para lo que es el barrido de la ciudad. Así que en estos momentos difíciles la Municipalidad de Paraná sigue apostando al trabajador municipal a contar con los elementos de trabajo para que la ciudad se vea limpia, ordenada y sobre todo para sostener, como nos pide la Intendente todos los días, los servicios de calidad en la ciudad. Bueno, es un parque muy grande en Paraná, la idea es darle vida, sostener los espacios para que el paranense y el turista puedan venir, los fines de semana concurre mucha gente a la ciudad, ya es un área operativa que funcionaba, pero bueno, ahora con las nuevas oficinas y el área operativa propiamente dicha en el lugar nos permite estar más cerca en los trabajos diarios, entonces bueno, estuvimos recorriendo los distintos lugares con la Intendenta y viendo las condiciones del lugar y bueno, fortaleciendo la limpieza de los espacios que es muy importante para la ciudad y para que el paranaense pueda disfrutarlos.